Música 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 Ahora vamos a escuchar la boda de la pipa y el timal Y como una fantasía, una melodía que pone fuego a bailar Ahora vamos a escuchar la boda de la pipa y el timal Que boda para delegarte, que juntos sigan para adelante, para el palo alegrar ¡Gracias y señores y señores! ¡Gracias por ver el video!